Bueno, yo soy Pablo, he salido cuatro años en carnavales y soy el puntero de la compasión. Yo soy Irene, llevo saliendo seis años en carnavales y soy la directora y el puntero de la compasión. Yo soy Manuel, llevo saliendo tres años y soy el segundo. Yo en España he sentido mucha ilusión antes de salir y nervios y también he estado alegre después de cantar. Yo he sentido mucha ilusión y eso en el Falla y muchos nervios, pero muy bien en todos los años. Pues yo he sentido nervios, pero he disfrutado mucho con mis compañeros y es un honor estar en las tablas de Falla. La experiencia en la calle no comparaba con el Falla, porque a mí me gusta mucho más, porque no hay presión y se vive más tranquilo con la gente que nosotros queremos. La experiencia en la calle es mucho menor, es lo mejor de los carnavales, porque es donde disfrutamos y es donde podemos ir nosotros mismos, sin mirar a qué nos están mirando, qué mundo ando y eso, y eso es lo que tiene que ser. Pues la experiencia en la calle es muy buena, la gente te da el premio que yo creé, y para mí lo mejor es en la calle, porque después en el Falla te están escuchando, pero es la voz de cinco jurados que votan y después en la calle es la voz de todo el mundo. Bueno, pues yo para el año que viene seguiré con mi gente y como lo que he hecho hace hace años. Yo también voy a seguir aquí, aunque me diré en casa con la gente, para ir con una comparsa de niña y eso, pero yo voy a seguir, lo que voy a pasar con la hecha. Yo también voy a seguir con ella y a pasármelo bien con el caballo. Gracias. 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 Gracias.